Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre videoconferencias y más concretamente sobre tres aplicaciones que nos permiten realizarlas. Estas tres aplicaciones tienen cosas en común y cosas que las diferencian y todas ellas o bien las he usado o bien las uso para estos menesteres. La primera, y es lógicamente la primera que se te va a venir a la cabeza, es FaceTime. ¿Por qué FaceTime? Porque FaceTime viene preinstalada en el Mac y si no quieres liarte y no necesitas grandes cosas, FaceTime es perfectamente adecuada. Tiene un problema y es que solo puedes llamar por FaceTime a personas que tengan FaceTime. Es decir, puedes usar FaceTime para hablar con alguien que tenga un Mac, para hablar con alguien que tenga un iPhone, para hablar con alguien que tenga un iPad, pero es más complicado usarlo para llamadas a terceros. Existen programas que permiten sincronizarlo con otros dispositivos, pero básicamente está pensado para comunicarse entre dispositivos Apple. Dicho esto, como te decía, es gratis, la tienes instalada y está disponible casi sin ninguna configuración extra. Está dentro de la carpeta de aplicaciones y por lo tanto puedes acceder a ella desde el Finder entrando en la carpeta de aplicaciones o como hemos hecho otras veces, pulsando en la lupa, en Spotlight y buscando FaceTime, que ya lo tenía aquí buscado. Una vez que abres FaceTime, aparece tu cara, aquí estoy, hola. Aparece tu cara y lo primero que tienes que saber es que puedes utilizar FaceTime para hacer llamadas de vídeo, es decir, hacer videoconferencias, pero también para llamadas de solo audio. Solamente tienes que cambiar desde aquí, audio o vídeo. Otra cosa también importante es que deberías, si no tienes nada añadido, no tienes micrófono, no tienes ninguna cámara extra, no tienes que tocar nada. Pero si tienes, como es mi caso, una cámara que no sea la propia del Mac o un micrófono que no sea el propio del Mac, deberías configurar estos dispositivos. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.